¡Vamos! 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 Nos prometieron y llegaría la alegría Estos lo vinieron, gobiernan pa' una minoría Nos sorprimieron con injusticias cada día Pero siguieron naciendo hijos de la repentía Desde el tiempo en el pueblo nace la ciencia Formando conciencia, nació directa Nuestra escuela es la realidad Teoría táctica y la organización popular En la táctica esto no está complicado Acá sólo hay dos lados Críticos poderosos contra el pueblo organizado ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde estás tu gente? ¿Qué pensás tú? Dime cuál es tu mente Organización Cuando todos nos juntamos con amor y unión Con lo que necesitamos Popular, donde se piensan y se activan Pa' luchar y pa' ampliar nuestra vida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!